Hola, esta es la familia de Esperanza. Hay dos abuelos, Anita y Francesco. Ellos tienen dos hijos, Jaime y Jorge. Jaime tiene una esposa que se llama Susana, y ellos tienen dos hijos, Laila y Leo. Pero Susana es la madrasta de Laila y Leo, porque no es su mamá. Jorge tiene una esposa que se llama María, y ellos tienen tres hijos. Tienen un hijo que se llama José y dos bebés. Los bebés son Jefe y Cris, y son gemelos. Jaime es el cuñado de María, y Susana es la cuñada de Jorge. José, Jefe y Cris son los sobrinos de Jaime y Susana. Laila y Leo son los sobrinos de Jorge y María. Hola, familia. Abuela, abuelo, ¿cómo está? Estamos bien, ¿y tú? ¿Dónde están tus padres? Estoy muy bien, gracias. Mis padres están en la cocina. ¿Mamá? ¿Papá? Hola, hola. Toda la familia está muy emocionada para verlos. ¿Estamos listos para ir al parque? Sí, yo tengo mi teléfono. Sí, yo tengo mi computadora. ¡Ho, ho, 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 ho! Cuando era un niño, yo siempre jugaba en los árboles. Ahora, los niños solo juegan en su teléfono. Es una lástima. ¿Dónde están los tíos? Ellos están en el parque. ¡Vamos! Chicos, saquen la comida y las bebidas, por favor. Tengo que poner la mesa. Sí, mamá. Oye, ven aquí. Juegan Angry Birds conmigo. ¿Podemos jugar Candy Crush también? Sí, después de Angry Birds. Mi esposa, mira a los chicos. Los chicos juegan en los teléfonos en este lugar y no disfruten del sol. Sí, los chicos no aprecian su juventud. Cuando era niña, saltaba la cuerda. La televisión era todavía nueva. Y yo no tenía un teléfono. Solo mi casa tiene un teléfono. Sí, yo también. No sé si yo tengo en vida o tengo vergüenza cuando vea a los chicos con sus máquinas. No tengo en vida, mamá. A veces, los chicos se pelean para la tecnología. Es malo. Sí, y los chicos son menos sociables cuando ellos tienen su tecnología. ¡Qué lástima! ¡Niños! ¡El almuerzo está listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Gracias, mamá! Mamá, yo quiero trepar a los árboles con el vuelo. ¿Está bien? Sí. Ten cuidado con mi hijo, papá. Tus niños están bien, Susana. Es bueno que a tus niños les guste jugar en el parque. Cuando eras niña, tú no querías venir a la casa. Tú querías hospedarte en el parque. ¿Sí? ¿Es verdad? Sí, todo el tiempo. ¡Niños! ¡Espérenme! ¡Ay! ¡Yo soy mayor! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!